Atento aviso. El programa Al Filo de la Noche es una producción exclusiva de la Mejor FM y Radio TH Comunicación, dirigido principalmente para adolescentes y adultos. Recomendamos que nuestro público infantil se abstenga de consumir el contenido siguiente. De lo contrario es bajo su propio riesgo y responsabilidad, invitando a orientar a los menores sobre los temas desarrollados durante nuestra emisión. Al Filo de la Noche tiene como objetivo interactuar con nuestro auditorio con historias de miedo, investigaciones paranormales y temas de alto impacto, por lo que los locutores, producción y expertos en la materia se deslindan de cualquier responsabilidad, consecuencias o afectación que pueda provocar en nuestros radioescuchas. Hacemos de su conocimiento que todos los temas desarrollados, contenido digital, temas en secciones, personajes y presentadores, así como las voces que intervienen durante la emisión, están resguardados por el aviso de privacidad en sus cuentas públicas y en plataformas digitales. Las opiniones vertidas por los participantes en este programa no representan necesariamente la opinión de esta emisora. La marca y reserva de los derechos de Al Filo de la Noche están bajo el concepto exclusivo de la Mejor FM en Tehuacán, Puebla. Cualquier intento de plagio, copia, reproducción parcial o total, así como una duplicación y o imitación de este programa, o cualquiera de sus secciones, será investigado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Bienvenidos, estas son las investigaciones especiales de Al Filo de la Noche. Agradecemos a la compañera teatral de Valle de Tehuacán por la invitación al Pasaje del Terror, Sanatorium, aquí en Tehuacán. Este lugar está ubicado céntricamente sobre Avenida Independencia Oriente, a la altura del número 112. En algún momento fue Kinder, oficinas del gobierno y la Cruz Roja. Veamos nuestras reacciones ante este recorrido. La transmisión en vivo está disponible aquí en el canal. Pues ya estamos aquí en esta transmisión de aquí, de esta obra de teatro, que de verdad nos está llamando mucho, mucho la atención. Porque precisamente estamos en este especial de Día de Muertos. Y obviamente gracias por la invitación que nos hicieron, pero estamos aquí precisamente en este lugar que ya tiene muchos años de antigüedad, desde ya, desde el siglo XVII. Entonces, esto guarda mucha, mucha energía. Nos comentaban que ya fue una parte de la Cruz Roja y también fue una escuela, un Kinder. Entonces, pues imagínense nada más toda la energía que está guardando este lugar. Y ahorita, pues vamos a checar esta obra de teatro, que de verdad se escucha muy fuerte, muy terrorífico. Y vamos a ver qué pasa en unos momentitos más. Así es, le saluda Máfer Carrera en la cámara. En este momento estamos ubicados sobre un estacionamiento. Seguramente, si ustedes son de la ciudad de Tehuacán, al fondo lo que tenemos es una casa de las más famosas y más antiguas. Si ustedes ubican la avenida Independencia Poniente, estamos casi enfrente de donde está la terminal del ADO. Hay un estacionamiento bastante grande. Y nuestros amigos de la compañía teatral del Valle de Tehuacán, y buenas noches al güero de la Sarabia, que ya se está conectando. Les invitamos a que compartan la transmisión con sus amigas, sus amigos, su familia. Porque, Bárbara, aquí andamos, el flaco Hernández está al aire. Pero bien lo decíamos en este momento, que caminábamos por este lado, que sí se escucha, se siente, se percibe la vibra bien rara. Este lugar, si ustedes lo conocen, fue edificio de las instalaciones, más bien oficinas de los Zapat. Y ahorita ya solamente se conserva el estacionamiento. La compañía teatral del Valle de Tehuacán se dio a la tarea de hacer una investigación sobre la historia de este lugar. Y crearon un recorrido, un pasaje de terror, por decirlo de alguna manera. Ambientaron varias salas, basándose en el principio de un hospital. Entonces, en este momento, pues bueno, como estacionamiento está vacío, gracias y un saludo a Verónica Díaz. Salimos a campo, pues sí. En esta ocasión le agradecemos la invitación a la compañía teatral del Valle de Tehuacán. Quédense con nosotros, porque en este momento, gracias Carmelita, desde Santa María Cuapan, cuídense. Claro, hay algún güero de la Sarabia. El flaco Hernández está haciendo la invitación a través de la mejor FM 100.7. Pero quédense con nosotros, porque en unos momentos vamos a ingresar como tal. Vean esta parte del edificio, Bárbara, ya se ve bastante antigua. Veíamos ahí los espacios de las ventanas. Así es, ya se ve, pues cómo está esto ya abandonado. Y aparte también nos contaron una historia precisamente de este lugar, que aquí hubo un enfermo, parece ser que de la peste negra, si no me equivoco. Entonces, ese lugar precisamente está completamente cerrado, no hay acceso a este lugar. Y aparte también el encargado de esta obra de teatro nos contaba que cuando ellos empezaron a venir a este lugar, les dolió mucho la cabeza y era por ahí de las seis de la tarde. Pero ahorita en unos momentitos más vamos a entrar también para transmitirles esta obra de teatro. Está esto muy interesante. Así que, pues no se despeguen de redes sociales para que veamos todo lo que está pasando en esta obra de teatro. Está viniendo mucha gente, de verdad que esto suena muy interesante. Pero a mí me da escalofrío escuchar todos los ruidos que se están escuchando. Barbie, de este lado nos acaba de hacer la invitación. En Flaco está el aire. Oye, Barbie, está interesante leer esto. Dice, saludos desde El Riego. Gracias a Mausito. Dice, Berito Salinas. Y espantan. A mí ya me espantaron al fondo pasando el corredor largo que está de ese lado. Entonces, dice por aquí David y Serafín. Saludos desde Alabama, Estados Unidos. Gracias a todos los que están conectando. Vénganse de este lado. Vamos a saludar en esta noche al productor administrativo de la obra. Edgar, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo al aire a través de la Mejor FM. Está abierto desde las 8 y van a estar hasta la medianoche. Por favor, cuéntanos cómo es que desarrollan este concepto del sanatorium paternoster. Claro que sí. El desarrollo fue un proceso creativo que nos tomó como dos meses en desarrollarlo. Encontramos las instalaciones muy aptas a lo que estábamos buscando. Ya que se adaptaba muy bien a lo que queríamos representar, que es un sanatorio. Oye, nos contabas también que cuando ustedes venían a hacer la ambientación, me imagino que, bueno, tuvieron que venir a checar las instalaciones, a medir los espacios. Y en ese momento me dijiste que sí sintieron y percibieron la vibra bien pesada. Claro que sí. La primera vez que vine con el director Daniel Méndez, entramos a ver las instalaciones y salimos con un dolor de cabeza tremendo. Llegamos con su mamá y le contamos y ya nos limpió con ruda, con un huevito y salimos con una energía bien pesada. Entonces, ahorita, súmale a esto la producción que de verdad están desarrollando con audio, con luces. Hay actores ahí adentro que evidentemente están haciendo su papel, ¿no? Escuchamos de repente gritos, pero bueno, no sé, al ratito platicamos con alguien que haya entrado. Porque a lo mejor algún efecto especial que no habrán hecho ustedes se podrá captar. Claro que sí. Es una experiencia totalmente a oscuras. Entonces, se disfruta un poco más la experiencia, las sensaciones están al límite. Entonces, los invitamos a que se den su vueltecita. Vamos a estar hasta la medianoche. Oye, ya estamos viendo, la verdad, desde hace un rato están los grupos accesando. Hay un montón ahí de gente que vino con cubrebocas, viene familia. Podemos ver que hay niños, hay jóvenes. Venían familia. Entonces, ahorita, ¿qué te parece si le haces la invitación a que también lo sigan a través de sus redes, a próximos proyectos y cómo encontramos a la Compañía Teatral del Valle de Tehuacán? Claro que sí, pues los invitamos a que vengan. Aún están a tiempo de venir al pasaje de terror sanatorio Paternoster. Nos encontramos en redes sociales como Compañía Teatral del Valle de Tehuacán, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Oye Edgar, ¿qué te parece si ahorita ya nos pegamos con este grupo para hacer nuestro recorrido? Tú nos vas a indicar cómo está la cuestión, pero por lo que nos comentabas, está dividido en algunas salas. Claro que sí, tenemos tres salas temáticas. La primera es el edificio de sensaciones, la segunda es el edificio de la morgue y la tercera es la sala de terapia intensiva. Perfecto, lo vamos a poder ver también a través de las redes sociales de La Mejor FM, así es que en unos minutos más vamos a accesar, pero de verdad les agradecemos mucho la invitación. Claro que sí, los esperamos con mucho gusto aquí en Sanatorium Paternoster. Gracias Edgar, vamos a hacer el recorrido en breves instantes, ahí están Bárbara y El Flaco. Afinando detalles, estamos a punto de culminar la primera hora, Bárbara, del programa al aire a través de La Mejor FM. Vamos a aprovechar la pausa larga que siempre tenemos para accesar a este recorrido. Así es, por ahí esta señora Berito ya comentó que en este pasillo largo pues ya la espantaron. Es una señora la cual pues también conoce muchísimos lugares de aquí, de nuestro Tehuacán. Y bueno, si lo está diciendo ella es porque en verdad espantan. Ya viendo bien al fondo, Marifer, si tú te das cuenta, se ve bastante oscuro, no hay puertas, no hay ventanas, la energía está fuerte. Está pesada. Vamos a empezar a avanzar, nos vamos a adentrar a esto. Yo sé que... Uy, te escucha feo. Esa ya, es efecto especial. Sí, es efecto especial. Pero imagínense nada más el escucharlo, nos da miedo. En un momentito más que entremos, así que estén muy atentos de esto que les vamos a compartir, de esta obra de teatro. Así que ya viene gente saliendo y les vamos a preguntar cuál es su experiencia. Así es, vamos a aprovechar, vete Barbie de este lado, venimos pues viendo a las personas que salieron de este lado. Este grupo ya salió. Chicas, buenas noches de la mejor FM Tehuacán. Saludamos. ¿Cómo les fue? Vienen con los pelos de punta, ¿verdad? Muy buenos actores, muy bien. Yo la verdad pensé que iban a contar otra, alguna historia o algo, pero bueno, todo estuvo bonito. La ambientación, ¿qué tal? Sí, se siente el lugar. Sí, 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 de miedo, sí. Sí, sí, los actores muy buenos. Oigan, ¿y alguien cachó algún efecto especial que no fuera parte de la producción? Algo para nosotros. ¿O algo? Sí, alguien tiene una puerta. Pues bueno, muchísimas, ¿sí recomiendan a las personas venir al recorrido? Claro, sí, claro. Sí, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, ahí está. Digamos que después del susto ya vienen algunas risas en la parte de afuera donde ya hay luz, flaco. Ya estamos listos y dispuestos para ingresar. Efectivamente, Manfer, vaya compartiendo la transmisión. Ya de hecho estamos emitiendo también por la mejor FM 100.7, algo escalofriante. Si usted se perdió de la emisión, búsquenos en el canal de YouTube Al Filo de la Noche. Y sobre todo vamos a tratar de, pues evidentemente de ingresar ya. Estamos solamente aquí esperando qué sucede en este recorrido. Hoy me voy a atrever aquí de dejar aquí la luz, evidentemente del teléfono, para que podamos entrar a este lugar. Yo creo que aquí nos esperamos para que nos den indicaciones en qué momento ingresamos más adelante, si nos quedamos aquí o seguimos con todo esto. Solamente unas luces nos acompañan y de verdad esto se va a vivir sensacional. Sensacional, se va a vivir de una manera muy impactante. Ahí está, señoras y señores. ¿Nos esperamos o qué onda, Manfer? Porque la verdad, mira, yo creo que nos pegamos con ellos. A ver qué. Sí, sí, sí. Vamos a darnos una asomadita por la parte de acá. Nosotros solos, nada más como equipo. Sí, sí, nada más como equipo. Y después de que ingrese ese grupo, tal vez ya nosotros hacemos el recorrido. Pero sí me interesaría ir al fondo del pasillo. Ok. Para checar más o menos que Bárbara nos diga cómo siente la vibra. Entonces, ustedes van a ir. Ok, vénganse de este lado. Vamos a transmitir. Vamos a ver qué sucede al fondo para que vayan ahí checando todo esto. Vayan ahí la dirección. Ok. ¿De dónde nos encontramos? Coméntalo. Es sobre lo que es la Independencia. Independencia Poniente número 112, casi enfrente de lo que es la central de autobuses ADO. Aquí está este lugar, este pasaje del terror de los amigos de la Compañía de Teatro del Valle de Tehuacán. Pues ahí está, estamos ingresando más al fondo. Este, es interesante. Es realmente cordial el terror que se está viviendo en estos precisos momentos. Así es que vamos a tratar de ingresar un poco más al fondo, Bárbara Mafer. Una cobertura realmente interesante. Así es que ayúdenos a compartir esta transmisión porque de verdad se está viviendo un ambiente escalofriante. Y más con esto que es el pasaje del terror. La verdad es que se presta muy bien todo esto en cuestión de la temporada de Día de Muertos. Pues ahí está, estamos llegando. Hay unas tablas que dividen esta parte de lo que es el edificio. Vamos a tratar de ver si podemos ahí lograr captar algo. Si logramos aquí, si me lo permites Mafer, a ver si gustas. Agarra tu teléfono. Antes, rápido, la duda. El recorrido es de 80 pesos, es el donativo. Estamos ubicados en la Independencia Poniente, 112 casi frente de la de O. El recorrido, el tiempo es más o menos de 40 a 50 minutos. Pero bueno, ahí estamos tratando de ver si hay algo detrás de esta barda que nos está tapando. Ahorita nos vamos a conseguir, yo creo que hay alguna lámpara para que les podamos dar algo. Aquí está el micro. Ok. Vamos del otro lado. Vamos a regresar en estos instantes. Se escuchan algunas azotones, se escuchan también algunas cosas extrañas. Se sigue viendo. Está tapando la luz. Mafer, a ver. Ahí está. Yo creo que así solamente vamos a transmitir así con la luz del teléfono. Para ver qué puede pasar en estos instantes. Pues ahí está, damas y caballeros. Nos encontramos en este edificio histórico. En este edificio emblemático. Gracias a esa lamparita que nos están prestando. Pero mira, ahí está. Esta parte es la que les decimos que, bueno, se ven las ventanas. Y, pues, bueno, por ahí hay más. Que creo que el edificio viejito realmente es este. Entonces, ahorita que... Yo creo que todo, mafer. Que accesemos. O sea, toda esta parte de acá. Todo este es el edificio ya histórico, lo vamos a decir. Porque la verdad ya en algún momento fue también parte de las oficinas de la Cruz Roja. Un kinder todavía. Lo más antiguo se ve que es lo que está... Este lado, ¿verdad? No, precisamente porque todavía está este de... Como de adobe. Entonces, esa es la parte más antigua. Pero ahorita que vayamos para allá vamos a ver qué... Cuál es la vibración, qué es lo que se ve y qué es lo que se siente. Pero, de hecho, aquí César se siente muy pesado. Sí, la verdad es muy pesado. Así es que vamos a regresarnos. Vamos a... A también a pegarnos con el grupo que va... Que va a estar acompañándonos en esta transmisión especial. Desde este lugar que en algún momento pues fue oficinas de la Cruz Roja. Fue un kinder. Y ahora pues son este... Bueno, lo último que se supo de este lugar es que solamente fue lo que... Bueno, en este caso oficinas de los Zapata. Así es, del alcantarillado nada más. Y la verdad, hasta ahí se quedó. Actualmente pues ya es un estacionamiento. Pero se quedó toda esta parte. Se quedó la parte más antigua. Se quedó la parte más emblemática. La parte histórica que tenemos aquí en esos instantes. Así es que vamos a tratar de llevarles esta cobertura. Vamos a llevarles todos los detalles y todos los pormenores. Ahí sí logran ustedes ver. Se escuchan algunos gritos. Se escuchan algunos lamentos también. Pues evidentemente pues es parte de la producción y todo esto. Este es el edificio Máfer, Bárbara. Es interesante, Bárbara. Estamos dentro de uno de los edificios que la verdad pues es un ambiente súper pesado. Bastante pesado. Se marea uno. De verdad que se marea uno. El ambiente más fuerte se siente en el pasillo. Pero obviamente con todos los efectos que se escuchan precisamente en estos momentos. Pues no podemos captar alguna psicofonía o ese tipo de cosas. Pero vamos ahorita adentrarnos para que ustedes tengan la oportunidad de ver parte de esta obra de teatro. Muy bien. Pues ahí está. Ayúdenos a compartir la transmisión. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Y en un momentito más vamos a comenzar este recorrido al lado de este grupo. En el cual ya se está uniendo a lo que es a la transmisión en redes sociales de La Mejor FM Tehuacán. En un momentito más también vamos a emitir a través de La Mejor 100.7 para que escuche todos los detalles. Y todo lo que se está viviendo en este recorrido de leyendas. Ahí está. Vemos aquí la gente que sale pues este asustada. También vemos que la gente sale pues también con unas risas. Las clásicas risas psicológicas que pasan en estos instantes. Así es que pues yo creo que vamos a pegarnos este Maffer en estos instantes. Vamos a pegarnos con ellos para ver qué sucede en estos precisos momentos. Vamos a comenzar con este primer punto. En el cual llama mucho mi atención. Porque no sabemos qué podemos encontrarnos. Todo esto va a ser sorpresivo. Así es que vamos a escuchar también algunas historias. Vamos a acercarnos un poco. Para ver qué sucede en estos instantes. Como primer punto. Como primera instancia de lo que está pasando aquí. En esto que es en este recorrido del pasaje del terror. Nos vamos a quedar un poco a oscuras. Por un ratito. Ok, en esta parte nos indican que tenemos que ir a oscuras. Hay que escuchar. De este lado. En esta parte del recorrido nos encontramos a oscuras. Este recorrido lo vamos a hacer con las indicaciones que nos están marcando por aquí. Está oscuro totalmente. Pero bueno, aquí vamos a llevar la cobertura entre Flaco y yo. Les vamos a ir describiendo. Efectivamente Maffer. Nos encontramos en este lugar. Entre sábanas. Y cosas que suceden aquí. Lo único que les puedo decir es que no sé a dónde voy. Pero la verdad es interesante. Es sumamente escalofriante. Y ahora por dónde nos vamos. Yo creo que vamos por acá. Está aquí esta parte. A ver, vamos a tratar de acercarnos un poco a lo que es a una entrada que estoy viendo en esos instantes. ¿De dónde está el cable? Dios mío, esto se está enredando. Pero bueno. Vamos caminando, señoras y señores. Vamos aquí llevándoles todos los detalles. Desde las redes oficiales de La Mejor FM Tehuacán. Ahí está el cable. Ya está cordial. Y seguimos caminando. Estamos entre unas bardas de cartón. Y vamos a tratar. Ahora estamos viendo en esos instantes que hay una figura en frente de nosotros. En el cual esta es una bolsa. Es una bolsa en forma de un cuerpo humano. Vamos a pasar también a la parte de acá. Vamos a meternos. Vamos a meternos en esos instantes. Vamos a seguir con esto. Ahí está, como podrán ver. Es una figura. Es una parte de lo que es un cuerpo humano envuelto en una bolsa de plástico. Yo creo que por acá pasamos. Vamos a ver qué sucede en estos precisos momentos. En este recorrido. Es un ambiente realmente escalofriante, señoras y señores. Porque ya nos sentieron aquí el desusto y todo eso. Aquí salió sorpresivamente una persona en la cual me parece que es un asesino. Sí, sí, sí. Es un asesino, Dios mío. Vamos de este lado, señoras y señores. Con cuidado. Con cuidado, Maffer, que ahí está en dirección de cámaras. También, Bárbara. Yo creo que nos pasamos de este lado. Estoy viendo aquí que tiene unas cortinas y todo esto. Ya me están diciendo aquí que es un asesino el que nos acaba de espantar. Y ahora vamos a ver qué sucede en estos instantes. El terror está a todo lo que da, señoras y señores. El espanto y todo esto. Vamos a caminar. Ahora vemos que es un doctor asesino. Vemos también algunas bolsas de plástico en forma de cuerpos humanos. Aquí está el doctor asesino afilando sus cuchillos y todo. Es interesante lo que se está viviendo. Ahora vemos aquí al fondo lo que se pudiera hacer, pues una niña. Y vamos a tratar de... Vamos a pasar. Vamos a alejarnos un poquito. Van a pasar. Dice que si quieren jugar con ella. Es interesante. Vamos a dejar que pase. Wow, es interesante todo lo que se está viviendo. Parece que vamos a pasar de este lado. Ahora hay un... Una pequeña parte en la cual Ahora estamos aquí a oscuras. Ahora de este lado, Maffer. Vemos ahí a una chica. En el cual, por lo que veo, está embarazada. Recordarles también que este es un recorrido del terror. Es un pasaje del terror. Y todo es actuado. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir aquí dándole los pormenores De este recorrido del pasaje. Pasaje del terror. Que es muy interesante. Wow, eh. Así es que vamos a seguir caminando. Vamos a seguir aquí haciendo todo esto. Lo cordial. Y ahora, este... Voy a pasar aquí de este lado. Veamos qué sucede. Hay un plástico. Y al fondo vemos a otra mujer. Vemos a otra mujer. ¡Ay, Dios mío! Está metiendo aquí los cuchillos. Dios mío, tengan cuidado. Y vemos aquí, ahora que hay una chica que está de espaldas. Está de espaldas y que está sumamente, pues ahí, este... Dándose de golpes en la pared. Gritos espeluznantes. Estamos viendo. Vamos a seguir caminando. Vamos a rodear a esta chica. Un momentito más vamos al aire. Con cuidado, con cuidado. Yo creo que con ellos vamos a... Ellos ya se adelantaron. Así es que tengan cuidado. Porque también, aparte de que les estoy diciendo que tengan cuidado. Este... Les voy a sugerir una cosa. Estamos a oscuras. Y podemos, pues obviamente, lastimarnos, caminar mal. Y ahora nos encontramos como prácticamente como encerrados. No, ahí hay una salida. Vamos a ver qué sucede. Ah, caray. Y mira, nos están diciendo aquí la niña. Nos están diciendo aquí la niña fantasma que la entrada es por acá. Wow. Siento mucho ambiente intenso y todo esto. Así es que... Vamos a tratar de... De caminar, señores y señores. Este sí yo no me lo esperaba. Este sí me asustó. Y aquí viene otra chica, Dios mío. Y yo creo que hasta aquí terminamos porque ya es, creo que la parte final. No, no, no. Todavía sigue, señores y señores. Todavía sigue. Aquí vemos aquí a una chica. La cual, este... La cual es interesante todo lo que se está viviendo. Ahí está, en dirección de cámaras Maffer. Una chica que nos está aquí guiando, una niña fantasma. ¡Vengan! Mira nomás, nos está guiando, eh. ¿Quieren jugar conmigo? Maffer sí quiere jugar. Muy bien, yo creo que en esos instantes vamos al aire. Vamos a ver qué sucede en esos instantes. Un recorrido realmente escalofriante bárbara, eh. En este momento estamos nuevamente a oscuras. Les encargamos compartir la transmisión. La verdad es que sí te saca uno que otro susto. El recorrido, bueno, está ambientado, como ya lo dijimos, a un hospital. Aparte de que, bueno, se sienten ya los sustos, el sonido de las cosas. Bueno, aparte de eso, el edificio está abandonado ya. Entonces, lo que sucede es que podemos encontrar cosas. Entonces, vamos a unirnos a la transmisión en radio. Vamos a dejar un poco el recorrido. Nosotros vamos a continuar en algún momento cuando comencemos a transmitir al aire a través de la Mejor FM. Pero mientras, Bárbara, ahí sí nos puedes alumbrar un poquito para acá. Así es. Mira, se ve la construcción. Si pudiéramos ver de este lado, mira allá, aguas, por ahí hay vidrios. Hay muchos vidrios. Es lo mismo que en la parte de allá. Se escucha el sonido precisamente en esta construcción ya muy antigua. Tenemos acá las niñas que invitan, obviamente. Son unas grandes actrices que de verdad dan miedo. Y vamos a ver hacia el fondo realmente qué es lo que hay. Da miedo. Aparte de que está muy... Pues está... Está accidentado las cosas. Exactamente. Dice, felicitaciones al grupo teatral. Claro, es interesante. Es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Vamos acá. Está, está, están las emociones fuertes, Bárbara. Bastante fuerte. La gente también muy, muy espantada. Le vamos a dejar la narración a Bárbara de este lado. El micrófono. Bueno, ahorita el actor que acabamos de ver al parecer es un paciente. Así como si estuviera en un estado de crisis muy fuerte. O como si hubiese estado en un manicomio. El cual pues obviamente no soporta a ver a nadie. Está corriendo a todos. Y nosotros vamos a seguir aquí. Que de verdad son muy grandes actores. Da miedo. Claro que da miedo. Pero de verdad, nuestras felicitaciones. Y vamos a ingresar precisamente aquí. En otra parte. Donde la gente también está muy espantada. Vean. Es un gran pasaje de lo que se vive acá. Está muy fuerte. Muy emocionante. Vean acá. Está muy fuerte en este lugar. Vamos a subir un poquitito. Vamos a ver precisamente qué es. Qué es lo que hacen los otros actores en este lugar. Que es que azotan. Azotan mucho aquí lo que es la puerta. Estamos precisamente en este lugar donde se ve muy abandonado. Da mucho miedo. Da muchísimo miedo. Bastante miedo. Vean el grito. La impresión de las personas que vienen con nosotros. A la vez da miedo. A la vez da risa. Pero déjenme comentarles que sí. En este lugar está muy, muy, muy pesado. Bastante pesado. Muy independiente. Muy independiente de la representación que se esté haciendo aquí. Es un lugar ya muy abandonado. Y Fer, la energía está bastante fuerte. Así es, Barbie. Ya lo decías. En algún momento. Bueno, vente. Vamos a este lado. Yo creo que algunas personas del grupo sí. El edificio. Ahorita yo creo que vamos a pedir un tiempo en el que no haya tanta gente. Que nos dejen entrar, ¿no? A la parte donde está. Mira, por este lado. Ahí está el flaco. En esta parte. En las paredes de esta construcción todavía son de adobe. Sí. Son de... Agárrate si quieres. Para que me dejen se alumbra. Sí. Son de adobe. Chequen nada más. Entonces, sí. Son una construcción. Sí. Muy gruesa. Son de adobe todavía. Una chica salió ya muy espantada de ahí. Las niñas que nos invitan a jugar. A jugar con ellas. Y vamos a ver. Vamos a ver, a ver qué pasa. Digo, esto es impresionante. Vaya representación que de verdad están haciendo. Vean, vean otra. Otra chica igual aquí. Que es la chica que invita a que jueguen. Pero me imagino, Fer, que esta niña, por ejemplo, que quiere que jueguen con ella. Ha de ser también alguna leyenda o alguna aparición de alguna niña que quizás cuando era hospital aquí haya fallecido o algo por el estilo Fer. Sí, como bien lo decías, de hecho, bueno, este edificio se ve, pues, desacomodado. Creo que no es parte tanto de cómo estaba el lugar, ¿no? Es más que nada creo que del descuido, tal vez, del abandono. Y entonces se presta mucho a cómo tenemos este recorrido, ¿no? El flaco ya se adelantó con el grupo, nosotros nos quedamos viendo. Pero, por ejemplo, todo esto ya es parte de la construcción que estaba. Les repito, aquí había oficinas. Entonces, lo abandonado, digamos, del lugar, se le suma a la ambientación. Esta mujer, vamos a ver, ¿no? Otro, otro gran actor también. Vean, este gran actor que de verdad, vean su expresión, vean la forma de... de hacer esta gran, gran actuación. Aquí tenemos a otra, otra gran, otra gran representación de una mujer que pide ayuda, que se ve como si la estuvieran atormentando. Híjole, está muy fuerte, bastante fuerte. Muy recomendable para que ustedes vengan a ver esta obra de teatro. Les vamos a dejar un poquito la ambientación, que ustedes igual vean la calidad de actores que tenemos. Y por supuesto que se acerquen, que vengan, todavía están a tiempo. Recuerden, hasta la medianoche los están recibiendo. Estamos casi enfrente. ¿Tienen hambre? ¡Te los cocino! ¡Que se tienen hambre! ¡Te los cocino! ¿Quién quiere comer? ¡Bendidito! ¡Dan más comida! Hasta la medianoche los van a estar esperando. Así es que recuerden. Híjole, no. Es un espectáculo que nos... No, hombre, es impresionante. De verdad que sí da miedo. Sí que los transportan a vivir ese momento de miedo, de terror. Muy recomendable. Vengan. Créanme que no se van a arrepentir. Los actores son unos grandes actores. Ya acabamos de hacer todo el recorrido, Fer. ¿Cómo ves? Híjole, bueno, ya regresamos nuevamente a la luz. Aquí te devuelvo el flash. Está medio complicado porque el hecho de no ir viendo bien el piso y todo complica un poquito el terreno. Pero tratamos de llevarles lo que más se pudo. Así es que, mira, de este lado acabamos de salir nosotras. Ahí está Bárbara. Al fondo tenemos al flaco. Creo que a todos los que nos acompañaron, pues bueno, no les pudimos transmitir ni la mitad de emociones. Porque lo tienen que vivir en persona. Así que todavía están a tiempo. Tienen un ratito para venir al recorrido. Yo creo que más adelante vamos a pedirle a Edgar, a los amigos de la Compañía Teatral del Valle de Tehuacán, que nos dejen pasar. Porque de verdad, o sea, fuera de la ambientación, Bárbara, te digo, o sea, el edificio se ve abandonado, se ve un poco deteriorado y está complicado tal vez para caminar. Pero sí hay uno que otro lugar que me llamó mucho la atención. Bastante. A mí me llamó muchísimo la atención la parte de al fondo, la parte de hasta atrás, donde sí la energía se siente bastante pesada. Pero obviamente, al ver, pues, estos actores en su representación, como que nos cuesta un poquito de sentir esa sensación precisamente del lugar. Entonces, ojalá y nos den la oportunidad de pasar, pero ya en otro plan de escudo. Exactamente. Para ver qué vibraciones se sienten, para ver qué se escucha y todo eso. Que estamos en vivo a través de la Mejor FM, ustedes que les tocó ya lo último. Yo me adelanté, la verdad, pero pues todo fue prácticamente, la verdad, muchos gritos. Algunos también ya se salieron, algunos empezaron a tener ahorita hace unos instantes algunas crisis y todo ese asunto. Pero yo creo que es parte de todo esto, ¿verdad, Bárbara? Bastante. Bastante, vaya. Sí que son muy buenos actores, sí que te meten miedo, César. Sí te espantas, muy, muy buena representación. Obviamente, estás viendo desde, pues, niños, desde la niña que te induce a jugar con ella, por ahí una persona así en mal estado, como si estuviera en un manicomio, la mujer sangrando, como si hubiese perdido a sus bebés. la mujer que están atormentando bueno, te transportan a un mundo de terror y miedo bueno, pues ahí está damas y caballeros en un día más nos vamos a la pausa comercial pero ya finalizamos la transmisión en redes sociales la mejor FM Tehuacán, compartan la transmisión si usted se lo perdió, lo puede ver en un momentito más estará disponible en el muro en el cual nos llevamos uno que otro susto nos llevamos uno que otro pisotón exactamente y tropiezos y todo eso pero evidentemente pues está a oscuras obviamente pues es parte del ambiente que se vive en este lugar tan emblemático que tiene Tehuacán aquí sobre avenida independencia poniente número 112 lo que antes eran las oficinas de los zapat, lo que antes era la cruz roja mexicana pues bueno, ahora ya es un estacionamiento en el cual fuimos testigos de este gran recorrido, de este pasaje del terror vaya susto que nos llevamos en este pasaje del terror, con nuestros amigos de la compañía teatral del Valle de Tehuacán si te gustó el video ayúdanos a compartir por tu atención, gracias estas son las investigaciones especiales de Al Filo de la Noche